Dale Ro, dale, dale Ro, América son cosas de corazón. La Mechita Amigos de La Mechita, espero que todos se encuentren muy bien. Los saluda, como siempre, su amigo Jairo Larten, este es su canal con toda la info de la América de Cali. Suscríbete al canal, activa la campanita de YouTube y recuerda dejarnos tu like, me gusta en este video como buen mechitero y compartir. Bueno muchachos, muchas informaciones en este video. Polilla lo pidió y estará en América. Seis jugadores más que saldrían del equipo y además de esto, les vamos a contar una novedad importante con el tema de Iago Falke. Así que empecemos de una vez. Bueno, ustedes saben que el profesor Polilla da Silva dijo yo voy a revisar, voy a mirar los jugadores que hay, me va a tomar un tiempo. Todas esas situaciones que de una u otra forma me parecen importantes porque él fue muy claro y sincero. Yo no conozco a todos los jugadores de la América. No tuve la oportunidad de verlos. Por ahí vi un partido por la diferencia horaria y sí quiero conocerlos, saber cómo están futbolísticamente. Sin embargo, claramente él debe tener referencias de varios de los jugadores y por esto va a tener la oportunidad, además de esas referencias, de verlos en el campo de juego para tomar decisiones importantes con miras a la conformación de la plantilla. Bueno, ahora, hoy les contábamos de un tema muy importante porque hay un jugador que es Franco Leyes, que básicamente se ha venido hablando de su deseo de salir, de que no quería seguir en América por la falta de oportunidades que tuvo en el último semestre del 2023 y ahorita se le ha presentado lo mismo en el primer semestre, inclusive a peor. Ya los dos últimos técnicos no lo tuvieron muy en cuenta en el caso de Lucas González y de César Farías, a pesar de que es un jugador que, como ustedes saben, tiene contrato con América hasta el 2026. Un jugador que es activo en la institución. Y bueno, se ha podido confirmar, y lo contábamos hoy, que el mismo Polilla de Silva había pedido poderlo ver. Pero con el pasar de las horas, la situación es la siguiente con Leyes. El Polilla ha pedido que se quede el jugador en América. Así que, a pesar de que el jugador quería cambiar de aires, que su representante buscó que se terminara el contrato, rescindir el contrato con América, y de toda la situación, Polilla dijo, yo lo quiero acá, y por ahora Graterol, Leys y Holgado son la cuota extranjera de la América. Entonces, eso es lo primero. Vamos al segundo punto. Polilla está viendo los jugadores, lo están analizando, eso es cierto. Pero en América, están buscando, según hemos podido averiguar, ceder o prestar a varios jugadores que aún tienen contrato. Vamos a ver. Esa es la posibilidad que maneja América. Se puede dar un caso como este de Leyes, en donde Polilla diga, no, en definitiva, lo necesito. Pero los jugadores que América está buscando prestar, ceder, y ceder de una vez es el contrato, me imagino, son, John García, John García, por el tema, ustedes saben, de lesiones, que no ha tenido la continuidad esperada, que desafortunadamente, ese tema de lesiones musculares, de rodilla, hicieron, que por ejemplo, en el 2023, en el último semestre de América, fuera al mercado de libre y trajera Gastón Sauro, lo dijo Romero en su momento, y que en este semestre lo vimos con menos participación, pues lógicamente hacen de que se busque una salida para el jugador. Es Neidermena. Lo de Neidermena, muchachos, sabemos que no se pudo consolidar en América, como esperábamos, y América le buscaría un préstamo. Está la situación de Andrés Arviento, que también ha sufrido temas lesiones, ha tenido el inconveniente de que en este semestre, su desempeño, diría yo que desde que llegó, fue el más bajo, ya, Andrés Arviento no tuvo participación, en gran parte de los partidos, por temas de lesión, y en otros, inclusive por decisión técnica, porque no lo veía muy bien. Entonces, esa es una situación que lleva a la América a pensar en que tiene que buscarle una salida al jugador para que el jugador tenga minutos, para que el jugador pueda volver a tener continuidad, y también en América están mirando que ya no hay la cantidad de torneos que iban a haber en el primer semestre, no hay participación internacional, se tiene copa, pero no hay torneo internacional que es donde está el dinero. Recordemos que en este semestre, Sarmiento solo ocho partidos y un gol, ok, el otro que también saldría, ya listo, Martínez, que es joven, lo prestarían para que tenga minutos, David Contrera la misma situación, y Jorge Soto porque era arquero, quiere poder tapar, listo, ahora vamos con el tema de Iago Falque para finalizar, Iago Falque, muchachos, el pensar era traerlo, pero con la continuidad de Franco Leis, se da una situación en América que han empezado a analizar, ya, y esto habría cambiado, hoy, están pensando en América que no es necesario tener cuatro extranjeros, y uno sentado, porque es que es lo que estamos hablando, Graterón, Leis y Holgado serían los tres extranjeros, y tener a un Falque sentado pagando un dinero, no sería lo más apropiado, por lo que en este momento, Falque, hoy no llegaría, mañana puede cambiar, pero así está la situación, leo sus comentarios, qué opinan de cada uno de los casos, de los jugadores que van a salir, del tema de Leis, del tema de Falque, lo estaré leyendo, y recuerden muchachos, que si quieren, por ejemplo, la que tiene ahí el profesor, la que tiene Diago al lado izquierdo, cualquier camiseta indumentaria de club, de selección, la encuentran en Fari Sports, también tienen lo mejor en plataformas de entretenimiento, con una en especial que se llama la IPTV, que trae el contenido de todas las demás, series, películas, el fútbol colombiano, y los eventos deportivos a nivel internacional, si quieres pautar en nuestro canal, escriba el 320-492-5458, tenemos los mejores planes del mercado, y nos ajustamos a su presupuesto, escríbenos al 320-492-5458, Fari Sports, WhatsApp, para indumentarias, plataformas, 304-143-9357, y la publicidad del canal 320-492-5458, si les gustó el video, like, si no es like, no hay problema, suscríbanse, compartan, y hasta pronto.